Un gusto querido Javier estar acá con todos ustedes en esta producción y en la Bienal, formando parte oficialmente de la Bienal. Bueno, Gianfranco como muchos músicos, muchos artistas están aprovechando, más allá de también los medios, también está aprovechando la gente para promocionarse, para darse a conocer, para charlar. Gianfranco estás acá charlando con mucha gente de por acá, ¿no? Totalmente, sí. Estamos haciendo un mini tour de radio actualmente, así que nos encuentran acá, en toda la parte de comunicaciones, sería, ¿no es cierto Javier? Estamos haciendo minis acústicos, así, y bueno, formamos parte de lo que fue el inicio de la Bienal, súper nervioso estuve, pero formamos parte ahí en el escenario anfiteatro, fue un lujo, la gente re buena onda, re predispuesta, se nota que hay un ambiente de felicidad, de alegría que estamos festejando, así que, no, estoy súper contento de haber formado, mi primera vez. Muy bien, bueno, y para ya que estamos acá, aprovechamos que tenés la guitarra, vamos a escuchar algo de tu música, ¿no? ¿Te parece? Adelante, adelante. Y nunca te dio olvidar, si en la arena me escribías, El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel, Y herida la de tu boca, que lástima sin dolor, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Y yo sé que no vuelve más, el verano en el que vos me amabas, que es ancho y negro el olvido, Mientras el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido. Mientras el otoño en el corazón, herida en la de tu boca, que lástima sin dolor. Y no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. ¡Bravo! ¡Bravo, Franco! Bueno, muchas gracias por acercarte y compartir tu música. ¿Cómo no, querido? ¿Te animás, ya que estamos acá, a hacer cantar a alguien de la gente que anda por acá? Sí, pues, ¿cómo no? Vos sabés que la gente viene, aprecia, digamos, el arte, está viendo las esculturas, está viendo a los músicos como vos, está viendo la pintura. Y la verdad que hay mucha gente que tiene, dentro suyo, tiene mucho para dar. Contanos un poquito vos, mientras tanto. Sí, cómo no. Tus redes sociales, ¿sos de acá, de Resistencia? Soy nacido en Resistencia, chaco, o sea, soy oficialmente chaqueño, pero toda mi familia es correntina. Así que tenemos una mezcla interesante ahí. Y es Gianfranco Micelli, así como está puesto ahí en la pantalla, Gianfranco Micelli. Pones así como está, en internet, y automáticamente ya aparece todas mis redes sociales. Así abrí Google nomás, ¿viste? Ponés Gianfranco Micelli y aparece YouTube, Facebook, Instagram, todas mis redes sociales. Así que ahí no. Bien, las presentaciones que se vienen las vas a tener ahí, ¿no? Exactamente, ahí estamos en contacto. Ahí como están mostrando en la pantalla también, perfecto. Sí, ahí estamos en contacto. Ahora me van a encontrar en la Bienal, haciendo este mini-tour, pero estamos en contacto ahí en las redes sociales. Instagram principalmente, ya full en Instagram. Bien, esa es la red social donde van a encontrar todos. Exactamente. Ahí yo estoy respondiendo todo, así que estoy a TVR en Instagram. Bueno, vamos a ver, a ver la gente que está pasando. Permiso, perdón, que dé la espalda un poquitito. Ahí la gente. Vamos a hacer un concurso. ¿A quién se quiere ganar algo acá? Hay mucha gente ahí. Tengo un regalo de Babani. A ver, ¿quién se anima ganar? Sí, hay mucha gente, Ana. ¿Qué nos ganamos, Javier? ¿Cómo? ¿Qué nos ganamos, Javier? Nos ganamos un mate de Babani. Tenemos un mate de Babani. Para la gente acá, la señora, venga para acá. Acérquese un poquitito. Si le podemos acercar. Vos, vení amigo, vení amigo. Hincha de River, Ana. Tenemos el canasto. Y también tenemos un canasto, sí. Yo creo que se merece el canasto. Si le pueden pasar para allá. ¿El amigo cómo se llama? Orlando. ¿Orlando? Obviamente, no te voy a preguntar de qué club sos. Del más grande. ¿Del más grande? Sí, del más grande. Bueno, el director de cámaras allá en el estudio está contento. Contanos un poquito, ¿qué tipo de música te gusta? Folclore, todos. ¿Folclore? Sí. ¿Te gusta el folclore? Mirá, yo tengo este regalo. Gracias, Paula. Este regalo de Babani, que es un portatermo artesanal hecho por una de las empresas chaqueñas más grandes que tenemos y de agravantes laburantes, que te van a regalar este portamatero. ¿Te viene bien o no? Sí. Para el equipo completo. Lo único que tenés que hacer es cantarte algo con John Franco. ¿Te animás? ¿Vamos a cantar una canción? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cortita, cortita? Sí, rapidito. Es súper conocida, ¿sí? Si sos folcloresta verdad la va a conocer. ¿Te entiendes? ¿Vos te darías? Ah, sí, lo que sea. A ver. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor, al verme te dejo de ti. ¡Palmas! Nunca dejes que lo soy, sin todo lo que he sufrido. Por eso es que habrá tenido, y triste muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llenar el amor, sin ti no me podría caer. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me sufriste tener. Olvidar bien el enojo aquel, casi nuestro amor. Un aplauso, un aplauso para el amigo. ¿Qué te parece aprobó, no? Me parece que sí, ¿eh? Mi amigo, felicidades, un premio de Babani, muchas gracias por comparse por aquí. Y bueno, un saludo para alguien. Y para toda mi familia, no más, que está acá. Ahora van a querer tomar mate. Ahora van a querer tomar mate y todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, es muy amable. Muy bien, querido. Gianfranco, ahí está, nos vemos, hasta la próxima. Que le vaya bien a River dentro de poco, juega, creo que juega mate. Qué lindo, qué... Gianfranco, la gente te puede buscar en las redes sociales, contrataciones, también a qué número de teléfono. Sí, a 3124-2174-17, sí, 2174-17. Ahí me contactan, estoy a full también. Y en Instagram, en Instagram yo también respondo bastante, aunque por ahí se piensa que yo no respondo tanto a las redes sociales. No, en Instagram estoy a full, así que allí nos vemos y me encuentran por acá, en la parte de las radios nos encuentran. Está por acá ahora. Sí, pues. Muchas gracias, Gianfranco. Cómo no, gracias a ustedes.